Bueno, en nuestra anterior emisión estuvimos hablando de la trata infantil, de la pederastia, estuvimos hablando de la cantidad de niños, 20 mil aproximadamente, se calculan que en México están en el turismo sexual y de una situación verdaderamente preocupante que es casi como un cáncer. Quiero volver a presentarles a nuestras invitadas, María Empudia, canatóloga y maestra en filosofía, es presidenta fundadora de la organización y quien habla por mí. María, bienvenida. Gina, muchísimas gracias, aquí de regreso contigo. Yuridia Álvarez Madrid, ella es directora general del programa de trata de personas de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenida, Yuridia. Gracias. Con nosotros también, doña Teresa Ulloa, presidenta de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Tere, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro, recapitulando lo que hemos mencionado, creo que el tema de las redes sociales es cuando tú nos hablabas en la emisión anterior, María, sobre este DeepNet, las redes profundas, lo que consideras que sucede ahí. Nos quedamos, Yuridia, con escuchar tu opinión. Tu opinión es que tiene mucho que ver con esta estructura jurídica también que es muy importante. Sí, bueno, sobrenombrar a las cosas como son, ¿no? Es decir, en el programa pasado, María nos platicaba sobre el tema, ¿no?, de estas personas que son personas que entran constantemente a estos sitios y que, bueno, solicitan cuestiones sumamente abusivas, ¿no? Que podemos llegar a pensar que están enfermas. Así es, personas que normalmente decimos, bueno, son personas enfermas o asociamos estos fenómenos a personas que tienen alguna enfermedad, pederastas, ¿no?, pedófilos, ¿sí? Pero yo considero, bueno, yo como penalista que he sido ahora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como defensora de derechos humanos, lo que te puedo decir es que muchas veces este tipo de referencias le quitan la responsabilidad a la persona que las cometen, ¿no? Son delincuentes. Estas personas son delincuentes. Es decir, aquí no hay ningún tipo de si son pederastas o no lo son. Son personas que están cometiendo ante todo un delito. Lo platicábamos, ¿no? Es decir, las denominaciones, es decir, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el turismo, ¿no? Cuando le pones en ese el énfasis, la cuestión cambia porque entonces haces responsable a la persona que está abusando del niño, niña o adolescente. Entonces, creo que es importante que como sociedad aprendamos a nombrar, ¿no?, las cuestiones porque no se trata de enfermos. Lo hemos visto cantidad de personas, de hombres que viajan por negocios que a lo mejor no son, que no encajarían en el perfil de un pederasta, de un pedófilo y que simplemente porque hay estudios de la OIT, hay estudios que se han hecho que señalan que muchas personas que viajan simplemente por negocios y que si se les ofrece la oportunidad de tener relaciones sexuales con una persona menor de edad, se les garantiza que nadie se va a enterar, lo harían. Es decir, entonces, ¿este qué? ¿Es un enfermo? ¿No es un enfermo? ¿Qué es? Es decir, le estamos quitando, ¿no?, esta connotación porque no, entonces no es un pederasta, entonces es un cliente ocasional, ¿no? Es lo mismo que ponerle como la etiqueta del cliente, ¿no? No es un cliente, es un delincuente, ¿no? Cuando hablamos de personas menores de 18 años de edad, estamos hablando de que es una persona que está cometiendo una violación, un delito. Es un delito. O sea, si tiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, estamos hablando de que hay una violación. Así está tipificado en el Código Penal, puede haber un abuso sexual, es decir, aquí el consentimiento no hay, aquí no hay nada, aquí no hay este asunto de que hay posturas, ¿no?, que si la prostitución, que si el... no, no, aquí estamos hablando de que es una persona, al ser una persona menor de 18 años de edad, se está cometiendo un delito y, o sea, no hay otra, no hay nada de que es que yo no sabía, es que yo no lo... no, no, no hay de otra. No hay salida, debe estar sujeto a una pena. Y no tiene que ver si estás enfermo o no estás enfermo, o sea, y no podemos, porque entonces les quitamos la... si seguimos llamándoles pederastas o pedófilos, entonces estamos quitándoles esta responsabilidad penal que tienen que enfrentar. Tere, tú con tu amplísima experiencia, ¿cómo lo clasificarías? Bueno, a mí me parece que son criminales, las filias, las parafilias tienen una connotación de trastorno, ya sea psicológico o psiquiátrico, yo lo que creo es que hay muy pocas personas en el mundo que no sepan distinguir del bien y del mal, y que la capacidad de razonamiento es el bien más distribuido en la tierra entre los seres humanos, todos somos capaces de razonar, algunos no quieren razonar, pero no quiere decir que no sean capaces de razonar. Y creo que efectivamente meterlo en alguna filia o en la pederastía o en una parafilia o llamar a los enfermos, sí les resta culpabilidad, pobrecito, está enfermo, entonces en lugar de irse a la cárcel se merecería ir a una institución de salud mental, y no es así, porque el daño que le ocasionaron a la criatura es un daño muchas veces irreversible, irreparable, ¿no? Y es como fracturarles el yo interno, el bienestar psicoemocional, que ahí le damos unas puntadas y se le pegó, no, le ponemos una férula porque se fracturó, tampoco, eso lleva mucho tiempo, nunca vuelven a ser los mismos, ¿no? Y podemos lograr, porque tampoco es que ya es basura y ya no, es que lleguen a ser mejores y que conviertan ese episodio que vivieron en una experiencia de vida que les sirva para mejorar su vida, pero nunca van a volver a ser exactamente los mismos que eran antes del evento traumático, ¿no? Entonces es un daño muy profundo, en muchas ocasiones no solo es psicoemocional, sino hasta físico, ¿no? Embarazos, embarazos también, enfermedades sexuales, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y niños que no deberían estar viviendo, digo, no es... Y esa es otra cuestión, les despiertan inclusive el líbido antes de tiempo cuando sus cuerpecitos no están maduros para recibir esas sensaciones y pues en muchas ocasiones... Ni sus cuerpos, ni sus emociones, ni su mente, ni nada. Acaban buscando ese estímulo y entonces acaban acosados de ser ellos los delincuentes sexuales y a quien los agredió inicialmente nunca se le castiga. Esa es la impunidad, esa es la impunidad con la que todos debíamos estar comprometidos a erradicar y también las conductas sociales, es así, enfermas, que no debemos de permitir. Como sociedad la tenemos que repudiar, que rechazar y entender que los niños y las niñas son sujetos de derecho, no objetos, ni de protección ni de maltrato, ¿no? Y que son responsabilidad de todas y de todos. Y que ahí juegan un papel muy importante los medios de comunicación, las familias, las escuelas, pero toda la demás sociedad también. Claro, es un asunto de sociedad. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa, pero antes de ella yo quiero dejar en el aire la pregunta. Si es necesario que tengamos que modificar la edad de consentimiento de inicio de relaciones. Si nos permiten, hacemos la pausa y regresamos con esto. Bueno, regresamos con este tema y la pregunta es si existe una edad de consentimiento del inicio de la vida sexual en nuestro país. Porque esto, bueno, de alguna manera nos dejaría ver por qué de repente tenemos niñas de 10 años que venden, ¿no? Fíjate que para mí, si me preguntaras, a mí me encantaría. Tere, pues platica, sabe que en Francia la hay y a mí me parece una cosa que sería maravilloso, que sería correcto que lo ahubiera. Yuri me dice que va contra cualquier derecho humano, que cualquier ser puede tener relaciones sexuales a la edad que fuera. Así lo quiero entender. Verdaderamente digo yo, qué miedo, no, no, no. Sea con alguien de su edad. Así es, exactamente. O sea, no con un adulto mayor que le saque ventaja, que la engañe. Hay que haber relacionado el tema del consentimiento. A ver, el tema de la edad va hacia dos temas. Uno, hacia el matrimonio y dos, hacia el tema del poder mantener relaciones sexuales con alguien sin que sea una violación. Sin que sea un delito. Sin que sea un delito. O sea, no es que exista una ley, no puede haber una ley que diga, los seres humanos pueden empezar a tener relaciones sexuales a tal edad. A partir de. Eso es lo que estábamos comentando. No es eso. Porque la propia ley habla de los derechos sexuales, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes como los derechos a estar informados, ¿no? Los derechos, a recibir educación sexual. Es decir, todo eso está en la ley. Esta ley que tanto problema ha causado, ¿no? Todo eso está en la ley. Pero lo que se refieren es más bien, ¿cuál es la edad en la cual una persona menor de edad podría decir, yo consentí? Porque si ella consentió, entonces ya no estaríamos hablando de una violación. De un delito. Estaríamos hablando de un estupro a lo mejor, porque a lo mejor la sedujeron, ¿sí? O estaríamos hablando de que no hay... Es decir, la edad tiene que ver con el que no se cometa un abuso sexual o una violación por una persona adulta que le lleva a determinada edad. El asunto con este tipo de propuestas tiene que ver con una cantidad de chicos que tienen relaciones sexuales entre ellos. Es decir, chicos de 16, adolescentes, que no podríamos decir que esto puede ser penalizado, ¿no? Pero no es lo mismo que llegue un señor de 50 o de 40. Pero no tiene que ver con el inicio de la vida sexual. Tiene que ver con el consentimiento en una situación o en una relación sexual para que no constituya un delito. Esa es la diferencia, ¿no? María. Híjole, a mí me cuesta mucho. Qué bueno que no me toque a mí hacer las leyes, porque yo sí diría... A los 18 años, punto. Pero bueno. Mira, para mí este es un tema ya superado. Yo fui abusada a los cuatro años. Y digo, no me penetró este tipo, pero sí me usó y sé lo que es. Que te lleven atrás del clóset y que te digan, nadie te va a creer y te amenacen y voy a matar a tu mamá y no puedes decir. Sé lo que es. Sé lo que es. Entonces, y también sé, como dice Tere, pues lo que cuesta superarlo. Cómo creces con este coraje, este odio, este... Nadie te enseña a perdonar. Siempre digo que es una materia que debería haber en la escuela, igual que las matemáticas. Nadie te enseña. Y me atreví yo a hablar de este tema cuando tenía 38 años. Y siempre vivía... 34 años después. 34 años después. Ya con hijos. Pero aparte yo vivía con el terror de que a mis hijas les fueran a hacer lo mismo. Entonces todo el tiempo era un, ¿dónde están? ¿Con quién están? Y yo amenazaba al chofer y amenazaba a la persona que... Amenazaba porque yo vivía panicada de que a mis hijos les fueran a hacer algo igual. Y, curiosamente, en una conferencia magna que doy con mi hija, incluso de 16 años, estoy hablando de hace tres, me atrevo a decir que ya lo había superado y que lo estaba utilizando para empoderar a los niños. Para decirles a los niños, no se dejen. Y todo porque recuerdo perfecto que llegó un chiquito, que amo, hasta la fecha lo veo. Bueno, me atrevo a decirlo porque me lo permite la madre, digo, no digo el nombre, pero en una salida del lugar este donde van las familias, el niño venía muy triste, lloraba, venía muy nervioso, neurótico, y ella venía igual y le decía, dile, dile a la maestra lo que me acabas de decir. Y entonces el niño voltea de haber tenido cuatro años, la misma edad que yo tenía cuando era abusada, y le dice, que me lave la boquita porque sabe al pi de mi papá. Bueno, o sea, el piso se me hizo así. Yo dije, tengo que empezar a hablar de lo mío para hacerme entender del terror que estos niños viven. Y todo venía porque obligaban al niño a ver al papá y la mamá rogaba que el niño no viera al papá, pero el juez obligaba que el niño viera al papá, y en el baño lo abusaba. Entonces, para mí era muy complicado y muy difícil. Entonces, este tema de los abusos sexuales contra los niños pequeñitos, digo, de cualquier edad, para mí es un tema álgido y es un tema que me empieza a dar fuerza y de repente me enojo cuando la gente no me quiere entender, porque lo viví, porque sé lo que es, y porque sé lo que representa años, años de superación, años. Deja tú el dinero, porque para dar psicólogos, ¿no?, sino el confrontamiento contigo misma, y por qué no dije, por qué no hablé, por qué mi mamá no se dio cuenta. Y a estos se enfrentan miles y miles y miles de niños y adolescentes. Entonces, a mí lo que verdaderamente me importa, pues es el niño, ¿no? Y aparte, llegar con el papá y decirle, toc, toc, ¿no? En la cultura de la paz, precisamente, que está basada en la ciencia, te hablan de lo que pasa en el cerebro del niño cuando es tan severamente violentado. Cómo crecen sus neuronas desproporcionadamente y cómo esto ocasiona que se duerman las emociones. Y de repente tú ves adolescentes y dices, ¿por qué está matando al ratón de esa manera? ¿O por qué está despellejando al gato? ¿O por qué está...? Con rabia. Y ellos lo sienten, pero no sienten efectivamente, no tienen la emoción, no saben lo que es, no lo vibran. Y es precisamente por esta cantidad de abuso sexual, de abuso infantil, de maltrato, de abandono, que está habiendo en mi país y que me tiene tan preocupada porque sé lo que es. Y que aparte, bueno, nos duele mucho porque es un gran negocio y es crimen organizado. Tere, a ti te ha tocado vivir una parte muy importante. Tengo entendido que has rescatado muchísimas, muchísimas víctimas de esto. ¿Cuánto? 1.438 hasta ayer. Había momentos en que yo misma bajaba con un equipo de campo y hacíamos las búsquedas. Pero cada vez iba pasando el tiempo, la gente me iba conociendo más y pues ya me empezaban a detectar los explotadores o los integrantes de las bandas y pues ya se me iba complicando. Aprendí a entrar disfrazada y tenía yo como cinco distintos disfraces, ¿no? De mojita. Decía mi mamá que quién me iba a creer a mí que yo fuera tan santa. Me vestía como madame, como si fuera a buscar chicas para un lugar. Me vestía de lesbiana. Era la manera en que podía yo entrar al cuarto con ellas y hablar con ellas, jugándomela. Porque si hablaban, pues me iba a ir a la salida muy mal. Les pagaba el tiempo porque a ellas les cuentan las veces que entran. Si no entran a la cuenta completa, pues las golpean. Entonces, ¿cómo establecía un buen raport con ellas si no me preocupaba de lo que les podía pasar a ellas? Pero poco a poco, pues ya no puedo regresar. A ciertos lugares todavía voy y me meto. Pero ahora sé lo que le tengo que exigir a la autoridad que haga. Y es así. Ahora me ayuda Febintra, el personal que tiene este nuevo Procurador General de la República. Es de primera. Espero que igualmente suceda en Seido. Y que uniformemos qué es lo que vamos a hacer porque se necesitan los protocolos de investigación. De todas estas, 1,434 víctimas. ¿Cuántos serán menores de edad? Generalmente, el grupo etario que atendemos más, que nos llegan más víctimas, es de 12 a 15 años. Vamos a hacer una pausa. Si nos permiten, regresamos. Y regresamos con esta pregunta. ¿Qué es lo que nos toca hacer a la sociedad? ¿Qué es lo que se le tiene que exigir a la sociedad? ¿Y qué es lo que se le tiene que exigir? Pues sobre todo, a las autoridades. Así es. Adelante. CNDH. Avanti. Bueno, pues, bueno, y lo conoce bien María como consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros en la Comisión Nacional tenemos este programa contra la trata de personas de la quinta visitaduría. Y algo que fue una encomienda del presidente desde que entramos, del propio quinto visitador, fue que atacáramos el tema de una manera realista, ¿no? Es decir, ¿cómo lo íbamos a atacar? Bueno, pues, primero teníamos que decir, este es un tema que antes que darle prioridad y que se siga gastando recursos en todo el tema represivo, tenemos que hacer prevención. Y la prevención de adeveras. Es decir, la prevención que tiene que ver desde exigir que el presupuesto, que el gasto, es decir, que el presupuesto esté invertido en las personas. Es decir, las desigualdades, la pobreza, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, todo este tipo de violencias estructurales, se tienen que atacar desde las raíces. Entonces, nosotros hicimos una campaña, la campaña de prevención, la Compaña Nacional de Prevención contra la Trata de Personas, que lo que busca es atacar estos factores estructurales que permiten la trata de personas. Entonces, tiene varias vertientes y una de ellas es hablar con la sociedad directamente y decirle, a ver, no solamente están los tratantes, no solamente están las víctimas, estás tú contribuyendo, ¿sí? De alguna manera. Uno, normalizando las cuestiones. Dos, comprando productos que son hechos bajo explotación. Tres, no denunciando. Tiene que ver con la impunidad. Es decir, lo que queremos es que la gente sienta que sí tiene que estar involucrada en estos temas. Porque normalmente son temas que no quiere entrarle mucha gente. Dan miedo, ¿no? La gente dice, no, no, mami, no me hables de estas cosas. Yo con esto no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver con esto. En mi familia esto no va a suceder. Esto solo le pasa a las niñas pobres. Esto solo le pasa a las... Y no, como María lo ha dicho, hay muchísimas chicas que están siendo enganchadas en el Internet de cualquier familia. Ni nivel social, económico y educativo. Entonces, si bien no hay denuncias sobre el tema de trata, mucho menos hay quejas ante la CNDH por trata de personas, ¿no? Porque la gente no sabe que puede ir a presentar una queja en contra de las autoridades. Las víctimas de trata muy pocas veces llegan hasta esta instancia. Entonces, nosotros estamos abriendo de oficio, ¿no? Es decir, nosotros estamos saliendo a investigar, vemos las notas periodísticas y le estamos exigiendo a la autoridad que cumpla. Ya tenemos varias recomendaciones, sobre todo en el tema de explotación de jornaleros agrícolas, que es otra forma de trata de personas que también es muy fuerte, el tema de la trata con fines laborales. Entonces, creo que hay muchas formas de poder entrarle. Tere. Bueno, yo lo que les diría es que cada quien tiene que analizar a conciencia qué rol estamos jugando en la cadena de explotación. Y si somos de los que fomentamos comprando seres humanos o productos hechos por víctimas de trata, etcétera, pues que tenemos que dejarlo de hacer. Que si somos de aquellos que vamos al pueblito más cercano a traer a una niña, le ofreciéndole a la familia que la vamos a mandar a la escuela y la tenemos trabajando en nuestra casa de siete de la mañana a diez de la noche hasta que les dio de cenar a todos, estamos participando en explotar a una persona. Y yo creo que hay que haber, sí, algo que les tenemos que exigir a la autoridad, pero también nos tenemos que exigir a nosotros mismos. Y lo que más me preocupa en el tema principal del día de los dos programas que hemos tenido contigo, Gina, es el tema de las medidas mínimas de prevención de niños y niñas frente a las computadoras. O sea, las computadoras nunca deben estar en sus cuartos cerrados, en sus recámaras, siempre que tienen que estar en un lugar de paso y tenemos que aprender a checar las cookies, a poner los filtros infantiles que tienen los paquetes. Que es importantísimo. Eso es muy importante. Checar las cookies, ahí se quedan registradas las páginas a donde se metieron, ¿no? Y eso nos permite saber a dónde están entrando y de qué tenemos que hablar con ellos para prevenir. Y es muy difícil, a lo mejor algunas mamás les van a decir, ¿qué serán esos de las cookies? Nos van a dar galletitas. Habrá que aprender. Son registros que se van guardando, ¿no? Es por el bien de quienes vienen atrás. A lo mejor muchos de nosotros y nosotras por nuestra edad ya no vamos a tener remedio. Pero no heredemos, no heredemos nuestros lastres a los que vienen de atrás. María. Bueno, yo tengo una frase predilecta y es que un niño que no es de nadie es de todos. Todos estamos obligados a cuidarlos. Todos es tuyo, es del presidente, es del gobernador, es del ministerio público, es de todos. Hoy tenemos un procurador de la República, el doctor Raúl Cervantes Andrade, que está muy comprometido, muy. Ha puesto un equipo al servicio de todas las personas que nos dedicamos a este tema de ir contra la trata de personas, contra la explotación, que evidentemente nos está apoyando, con quien estamos en contacto todo el tiempo. Un equipo que está trabajando, que está siendo dinámico, que está actuando. Por otro lado, dice Yuri, como consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, soy partícipe de todo esto que se está haciendo alrededor del tema de la trata. Hace rato yo te decía el tema de esto de la droga, que tiende a crecer evidentemente, pero que se conforma de una manera en que se ha ido limitando. Entonces, sigue siendo primerísimo lugar en esto de captación de dinero. Las armas también, como se está acotando. Entonces, parece ser que para los criminales, pues el tema de la explotación y la trata de personas, pues se está haciendo el modus vivendo, ¿no? De muchas personas sin conciencia, sin razón. Y, pues, se está trabajando. Todo esto que está haciendo la CNDH es impresionante. Lo que estás haciendo tú con la organización, lo que estoy haciendo yo, que es ir a las escuelas. O sea, lo mío en este momento es ir a las escuelas secundarias, a las primarias, a las preparatorias para hacer conciencia aquí en Morelos, que es mi estado. Pues he venido muchísimo a contactar, sobre todo con los jóvenes. Y, ¿qué diría yo? Pues que hay que estudiar, que hay que hacernos conscientes de lo que está pasando. Pero salir de este... Y que el problema es de todos, ¿no? Claro, salir de este rito, ¿no? De que a mí no me pasa, gracias a Dios, a mi familia no nos pasa. Sí nos pasa. ¿Y si pasa? Sí nos pasa. Díganos ustedes, ¿a dónde nos contactamos? Si necesitamos ayuda, si necesitamos orientación, ¿a dónde? Nos dan una página web, teléfonos. La PGR tiene una página maravillosa, Febintra, con teléfonos, con contactos, con mail, con lo que quieras que te conteste de inmediato. Y la CNDH igual. La CNDH tiene en su portal, que es www.cndh.org.mx, ahí está toda la información sobre el tema de trata de personas. Y hay una línea que es la línea nacional contra la trata de personas. Se puede acudir también a la Febintra, ¿no? Que es una instancia, como han señalado, que está actualmente la fiscal, que es una persona con mucha experiencia. Y desde luego, acudir a CNDH. En CNDH podemos darles la orientación, podemos darles asesoría y también para presentar cualquier gente, queja, perdón, contra cualquier autoridad en el orden federal que haya violentado algún derecho humano. Pues María, Tere y Uribe, muchísimas gracias. Pueden acudir a nosotros, www.catwlac.org. Y ahí está el directorio y está el Se Busca y el Localizadas. ¿Lo repetimos? Sí, C-A-T-W-L-A-C.org. Y el teléfono es en la Ciudad de México, 01-55-26-14-14-88. Pues muchísimas gracias a las tres, les agradecemos muchísimo. Y sobre todo queremos pedir a usted que si tiene necesidad de contactarla, no lo piense, hágalo de inmediatamente. Si sabe de alguien que esté en esta situación, no lo piense. Tú lo decías muy bien, ¿no? Los niños son de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!